¿Imaginas tener que pelear contra los nazis para ver quién consigue un artefacto escondido en Perú y así salvar al mundo? Pues de eso se trata Indiana Jones. El juego estará ambientado entre las películas En Busca del Arca Perdida y Indiana Jones y La Última Cruzada. En el tráiler podemos ver a Indiana Jones y su compañero Sala excavando en Perú cuando descubren un artefacto antiguo. Este artefacto los llevará a una aventura en todo el mundo, enfrentándose a una serie de enemigos incluidos los nazis, un dragón y un yeti. Y como oíste, Harry Potter e Indiana Jones se fusionaron para sacar este nuevo videojuego. Y basándonos en estas pistas es posible especular sobre la trama del juego. Es probable que Jones esté buscando un artefacto poderoso que podría caer en manos equivocadas. Los nazis podrían estar buscando el mismo artefacto y podrían ser los principales villanos del juego. En cuanto a mecánicas y exploración, el juego se desarrolla en primera persona y presenta una mezcla de combate, exploración y resolución de puzles. En el juego podrás usar una variedad de armas y herramientas para derrotar a los enemigos y superar los obstáculos. También contarás con una gran cantidad de elementos de exploración. Y los jugadores podrán explorar templos antiguos, ciudades perdidas y otros lugares exóticos de Perú. El trailer cuenta con muchas referencias a películas clásicas de Indiana. Porque podemos ver a Jones usando su legendario látigo, su sombrero y su fedora. Así que déjame saber en los comentarios, ¿comprarías Indiana Jones o sería una total pérdida de tiempo? Hasta la próxima, bye.